muy buenas damas y caballeros bienvenidos chicos hoy vamos a hablar de dos inside de star citizen el primero fue el de la semana pasada que no pude por temas de trabajo y este segundo un poquito más tarde pero insisto creo que ya se normalizan mis horarios así que a partir de la semana que viene debería de poder más o menos hacerlo de siempre chicos pues bueno como de costumbre poneros cómodos preparados para recibir una serie de nuevas noticias y bienvenidos a el hangar empezamos entonces este primer insight de star citizen hablando de la trade corset esa nave muy esperada por la comunidad y hasta yo le echaba el ojo la verdad es que pinta muy bien pero estamos hablando de que está en la fase grey box ya sabéis que es la fase en la que se miden tienen las medidas empiezan a ponerle los primeros detalles y empiezan a hacerlo tenéis ahora mismo una imagen por ejemplo la parte más gris que la anterior si os fijáis esa parte más gris implica que es lo que los diseñadores más o menos tienen pensados para que la forma y el espacio que va a ocupar esa pieza a medida de lo posible después ya los que están ya metidos en el juego y creando la propia nave en el juego ya bueno pues podrán hacerlo o no la cuestión ahí tenéis a janet que se me ha colado pero ya no lo voy a cortar que estaba diciendo a lo mejor no lo hace bueno pues la cuestión es que ya sabéis que drake es una marca que funciona un poco a nivel casi de por por capas no tenéis una capa principal y le vas añadiendo chapa y cables y más chapa y más cables siguiendo ese diseño original de drake más pensado en la funcionalidad que en otra cosa no todas las partes de la nave están perfectamente al mismo orden por ejemplo aquí tenemos una torreta que es a distancia no es una torreta pilotada por una persona está hecha remota bueno es esta torreta está terminada ya está terminada así que en cuanto tengan que aplicarla pues es es mover y listo aquí tener avanzado también lo que es el tren de aterrizaje aquí podéis ver un poquito cómo funciona esa física relacionada con el tren el movimiento en las piezas que lo componen y sobre todo pensando un poco es eso que todo todo lo que vemos que siempre vaya enlazado a la línea de diseño de drake que sabéis que bueno que es como es y dice bueno aquí te ponen la imagen está de broma a modo que para que esté bien aterrizado a no ser que haga viento después seguimos avanzando y vemos la parte del interior de la nave estamos aquí en la fase de la zona de habitacional no de la tripulación en esto han avanzado mucho esta fase y prácticamente la fase final de arte porque porque todo esto ya estaba creado han ido cogiendo aquí y allá y en otras naves de drake y básicamente pues está listo como podéis ver es funcional es de drake está listo pues perfecto no tenemos buena parte del interior de la nave totalmente terminada después avanzando un poquito más hacia adelante en el tiempo ya empezaron a trabajar en la parte trasera como podéis ver esta sería lo que es la rampa de entrada la rampa es más derrick que nada en la nave la rampa si os fijáis está compuesta de 1 2 3 4 piezas que se dobla se alarga se alarga y se dobla o sea una cosa multifuncional totalmente muy 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 drake y aquí un poquito más avanzado y más cercano nosotros en el tiempo ya tienen los primeros primeros colores aplicados esto implica que bueno pues podemos ver perfectamente ya más o menos cómo va a ser estos interiores que son drake que básicamente es como si fuera una dragonfly pero una dragonfly no una drake cutlas no pero pero a full no pero muy grande para cualquier duda que tengamos si cabe en cabe cualquier vehículo menos un tanque vehículos tamaño usa aquí tenemos ya un poquito más avanzado lo que es la animación del tren aterrizaje y aquí tenemos también un poquito más avanzado ya no sólo lo que es el cuerpo de la nave sino también con sus alas añadidas a las que tienen diferente forma según aterrices o despegues ya sabéis que ese ala se comprime o se contrae mejor dicho y aquí podemos ver el detalle de una especie de topes no que sujetan la nave y la hacen más aerodinámica cuando está volando pero cuando vas a recogerlas pues se abren para que se pueda recoger esa nave aquí tenemos un detalle muy interesante que es como los tubos del motor no se comprime no se contraen dependiendo de que necesites mayor impulso o menos impulso y aquí también un poquito en detalle algunas de las armas o tomas de combustible de la nave y hasta aquí la drake corsair a la cual le tengo muchas ganas de echarle el guante seguro que vosotros también pasamos a la argo srv está algo ya sabéis que es una nave pensada y diseñada para tirar es un remolque de otras naves pues básicamente lo que tenemos aquí es las primeras imágenes o más o menos el primer tema de contacto que estaban haciendo con esta nave tiene tenemos un poco del exterior un poco del interior veis perfectamente como comparte los rasgos característicos de la serie algo no de la casa algo y especialmente bueno en los exteriores ni los interiores tienen que tener nada increíblemente nuevo estamos hablando de que está la diferencia o la lo que diferencia esta nave del resto es ese rayo tractor no entonces por pues aquí vemos el interior tendrá su cuarto de baño su ducha sus cositas su cama para lograr y desloguear pero lo interesante es el rayo tractor en cualquier caso lo que estamos viendo ahora mismo es la misma nave pero un par de semanas después de esas originales desde esas imágenes que hemos visto hace un segundo donde ya se empieza a notar o se empieza a ver un poquito bueno pues las características de esta nave ya empiezan a funcionar ya tienen los los ascensores y los elevadores ya funcionando correctamente aunque la pantalla se está ahí dándolo todo y bueno pues progresan adecuadamente aquí tenemos la mano merchan man la mano merchan man que ha dado mucho hay que hablar últimamente por esa cara de pato no que tenía lo que ya red ha querido decir cuando nos ha enseñado esto es que lo que estamos viendo en pantalla es exactamente lo mismo que tenían hecho cuando nos lo enseñaron sólo que la imagen o sea el ángulo importa mucho no tiene cara de pato lo que pasa que parecía eso y después por último bueno casi último tenemos aquí en algunas de los conceptos que van a tener en la interfaz que vamos a tener nosotros la interfaz de lo que es el salvaging de la recuperación no de piezas de materiales con las naves que preparadas para ello entonces que tenemos aquí bueno pues la vista la visión que sería desde la torreta la información que tenemos a la izquierda de todo y la información que tenemos a la derecha a partir de ahí bueno pues están desarrollándolo y cómo meterlo dentro del juego aquí tenemos los primeros efectos especiales por fin dentro del juego lo cual me mosquea un poco porque si hemos visto imágenes súper guapas de efectos especiales de cómo funcionaba este rayo y lo bien que funcionaba pero después dentro del motor del juego pues se ve que no tanto no exactamente igual bueno pues ahí están después en cuanto al funcionamiento de lo que es la torreta en sí esto se va a empezar a aplicar a lo que es el salvaging pero después se podría aplicar a otras armas grandes o otros tipos de torretas y es cómo funciona y es que según en el tamaño del objetivo la torreta iría más rápida o más lento de esto te permitiría pues tener un control más fino a la hora de ir limpiando la nave no de ese porque eso que te interesa tiene ir cogiendo esos materiales en cualquier caso esto se puede regular ya poder regularlo pero pues lo único que permite este sistema es desde que vaya más rápido o más lento para que sea más fino y vaya según más tu gusto directamente quitarlo y que vaya siempre igual a lo que sea o sea que eso al final es una customización una personalización para nosotros los jugadores después también han hecho cambios en la hammerhead la hammerhead que tiene ese tema de gestión de energía que no estaba implementada bueno pues ya lo están implementando aquí tenemos estos relés que estaban controlando están colocados en diferentes sitios de la nave y que van a permitir el flujo y el paso de energía para que vaya a las diferentes torretas etcétera esto sería como la versión 0.1 de lo que sería el ingeniero de la nave es a todos estos tienen que estar implementado en las naves y está muy bien que empiecen por aquí porque es una nave que lo puede permitir y que está bien y la joya de la corona por así decirlo porque es lo que más llamativo ha parecido son este uso del building blocks dentro del juego puede ser que esté un poco refriado del building blocks que bueno como veis tiene aquí estos efectos que no hemos visto hasta ahora y que son usables y que están muy muy bien muy interesantes la verdad es que por ejemplo esto que está ahora mismo en pantalla recuerda mucho a las ideas originales que tenían de star citizen es que ellos querían que los menús fueran así ahora con el building blocks ha avanzado muy probablemente en cristovers pues bueno pues lo meta de una vez por todas con el paso del tiempo ojo esto no va a estar pronto y bueno vamos a pasar ahora directamente a la segundo al segundo inside star citizen y vamos a hablar bueno vamos a hablar un poquito de karea y qué es lo que tienen para nosotros desde allí karea ha sido reestructurado o va a ser reestructurado y ha sido rehecho para ofrecer una serie de funcionalidades que ya han ido metiendo de una u otra manera en el juego pero para que sea mejor para que sea un poco lo que karea solía ser ese punto caliente de pvp dentro del universo de star citizen y más concretamente el sistema stanton entonces todo esto viene porque saben que hay mucho trabajo para la 318 o la cosa o la 4.0 pero bueno hay cosas que están antiguas que hay que revisar y dejarlas bonitas no bueno pues aquí está la cuestión bien qué cambios han hecho qué va a pasar qué es lo que están haciendo bueno pues ya sabemos que normalmente allí te puedes encontrar con gente y coger algún que otro loot pero lo interesante ahora es que hay diferentes niveles de dificultad a la hora de enfrentarte a esto para empezar karea va a ser poblada poblada por gente de la ue y lo primero de todo si quieres ir a karea es sobrepasar esas torretas que acabéis de ver y después sobrepasar a la gente que tenéis ahí directo se me ha colado otra persona y se va que tenéis ahí defendiendo desde la plataforma de aterrizaje hasta dentro de la base una vez que hayáis matado suficiente número de guardias va a aparecer el capitán lo que dan los sargento o lo que sea y cuando aparezca lo elimináis cogéis su tablet y con ese código tendréis acceso a una a una caza no a una serie de cajas que se van a ir despauneando cada poco las cuales tendrán un valor muy 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 elevado podría llegar el momento en el que esas cajas de en cosas andan lo dan al azar no siempre es perfecto el contenido que dan a veces pues te vas a encontrar con un mojoncillo vale la cuestión de todo esto es que va a permitir también a los jugadores legales reaccionar ante ataques contra carea esto implica que en cuanto care esté siendo atacada vaya a todos los cazarrecompensas o jugadores legales les va a llegar una misión que diga carea está siendo atacada quieres ir y encargarte tú de esto dando espía así no a todos los jugadores pvp me refiero de por el lado legal y por el lado no tan legal bueno pues que se enfrenten no en este punto dándole a carea esa segunda vida por una parte a los legales para mantener el orden y todo el sitio perfectamente y a los menos legales para recuperar esas piezas que darán mucha 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 pasta a base de matar soldados coger loot sus escudos sus armaduras y todo así que por ahí perfecto y vamos a pasar después de esto a hablar de bueno pues de la cárcel de estar dirigido actualmente hay cuatro maneras de salir de la cárcel la primera sería haciendo minería la segunda escapando la tercera esperando y ya está y la última a reparando algunas cositas no que te cuentes aquí ya que te darán méritos y te ayudan a salir hasta ahí correcto pero son suficientes cuatro maneras de salir de la cárcel no no lo son así que han añadido nuevas maneras y algunas que otra alguna que otra vía en la realidad es que normalmente la cárcel está vacía salvo que te encuentres algo muy concreto no pues ahora van a rellenarla con npcs que están en la cárcel entre los cuales bueno pues podrás tú te podrán mandar de alguna u otra manera misiones para eliminarlos eso te ayudaría a salir también puedes encontrarte contrabando aquí y allá también habría maneras de meter contrabando dentro y también va a haber algunos puntos ciegos donde te van a decir que hagas misiones dentro de todo esto son pequeños detalles pequeñas cosas que van a ampliar ese gameplay dentro de la dentro de las cárceles y que aumenta también la su peligrosidad en muchos de los aspectos pero que cierran un poquito o dejan terminado lo que es ese aspecto de la cárcel no ya estaría listo darían tendrían las misiones terminadas o sea que con esto básicamente cierran el círculo y creo que no volverían a tocarla hasta dentro de equis tiempo no se sabe cuál bueno damas y caballeros con esto terminamos el vídeo espero que os haya gustado básicamente están rellenando algunas cositas terminando de perfilar algunas de las cosas que empezaron para que no se queden mal hechas o vacías con vistas a esa 4.0 que tenemos muchas ganas de echarle el guante las imágenes de ahora son del chip showdown ya sabéis que son esas votaciones por vuestras naves favoritas podéis hacer lo que os dé la gana hacer trolle si os parece a qué tontería o si no no la cuestión es que es al final del todo regalar alguna skin de estas cositas y vamos a ver qué es lo que la comunidad quiere y qué es lo que no quiere así que es lo que es nada más caballeros espero que os haya gustado el vídeo sabéis like comentario y suscribiros si no estáis suscritos la semana que viene tratar de ser puntual quiero hacer un directo más pronto que tarde y con esto pues se me despido chicos espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo chao a 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